La última reflexión de Simplemente Corrientes la presentamos desde la parroquia San Juan Bautista. En uno de mis mensajes había hablado de la figura paterna, de lo hermoso que es tener un papá y de lo que el papá hace por nosotros desde el cielo. Hoy quiero contar una historia para usted, los esposos presentes, para los que están mirando, para vos que sos la pareja, una historia de las esposas, las mujeres. Cuenta la historia en la edad media que un rey sitió una ciudad y bueno, lo sitió y lo encerró a todos los habitantes de la ciudad. En un momento determinado el rey tuvo como un acto de compasión hacia las mujeres y los niños. Entonces el rey decretó de que todas las mujeres pueden salir de esa ciudad sitiada cargando lo que más aman y lo que más desean llevar. Y ¿sabes vos que sos esposo? ¿Sabes lo que hicieron esas mujeres? Cuenta la historia que las esposas salieron cargando a sus esposos en la espalda. Y así la ciudad quedó vacía. Gracias a las esposas recuperaron la libertad también los maridos. Yo te digo a vos que sos esposo, cuídale a la esposa. Cuídale a esa esposa que Dios te regala. Y si están separados y si hay hijos de por medio, pregúntale cómo están los hijos, cómo están los chicos, están creciendo. Entonces, si Dios puso a tu lado en algún momento esa mujer que es tu esposa, quizá no lo es, quizá sigue siendo, cuídala. Porque muchas veces las esposas son capaces de hacer lo que un hombre no se puede imaginar. Cosas lindas, obviamente. Dios quiera que los matrimonios sigan unidos. Dios quiera que las parejas se ayuden mutuamente. Dios quiera entonces que los hijos siempre reciban el cariño y el amor de su papá, de su mamá, donde quiera que estén. Que Dios comparta con ustedes el pan en la mesa. Que Dios nunca le haga faltarle el pan en la mesa. El pan material y espiritual. Y que Dios les bendiga a todas las madres, mujeres y esposas. Que son un gran valor, es la gran obra, quizás una de las obras más grandes que Dios hizo en este mundo. Ya que gracias a una mujer vino la salvación al mundo que es Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.